Burgos recupera sensaciones con su segunda victoria consecutiva y afianza la cuarta posición en solitario tras un gran partido ante Vizcaya. No salió fino el equipo local, Lady Comfort hacía daño y se prohibía un partido complicado ante Vizcaya. Pero en el segundo cuarto el acierto de Belén a rojo y la superioridad de Lonum bajo helado rompieron el encuentro. El parcial de 21-6 facilitó las cosas a un Burgos que recupera sensaciones. ¡Gracias!